En las redes sociales, en este proceso de paz y convivencia, yo quiero, Miquel, que nos cuentes un ejemplo, el de Ronnie Edry. Cuéntanos, ¿quién es Ronnie Edry y qué hizo? Bueno, yo, sí, comento el caso de Ronnie Edry. Pero es cierto que hay que tener cuidado con las dinámicas de las propias plataformas. Se ha mencionado Lorena, mencionaba el caso de Facebook. Pero con todo ello creo, y con esto termino lo anterior, que sí que estamos empoderando a voces que antes no tenían posibilidad de ser expresadas. Yo creo que estamos empoderando a la infancia, a partir de cierta edad, no igual en redes sociales, que se ha aquí una edad mínima, pero sí con el mundo blogger, etc. Estamos dando voz a las mujeres, estamos dando voz a minorías. Y en ese sentido, yo creo que Twitter, las redes sociales, están permitiendo escuchar y que se destaquen voces fuera de nichos también. Yo creo que son muy positivos sobre, sin negar ciertos riesgos. El caso de Ronnie Edry. El caso de Ronnie Edry es un caso de estos, donde él lo cuenta en una conferencia TED. Él es un israelí de 40 años, un diseñador, y estando haciendo cola en una tienda, oye, nos van a caer 10.000 misiles. Yo estoy volviendo, Mikel, mira, esa es Ronnie Edry. Estos 10.000 misiles de Irán, dice el tendero. Y el primer cliente dice, no, no, has oído mal. Nos van a caer 10.000 misiles de Irán cada día. Entonces dice, pero ¿cómo es posible? Estamos en 2011. ¿Cómo es posible que esto sea así? Y él simplemente se hace una foto con su hija, luego su mujer protesta y también quiere hacerse la foto, y dice, Israel, yo no odio a los iraníes. O sea, Israel ama a Irán. Y se encuentra que empieza a tener una repercusión no solo en otros israelíes, que también habla Amaná, sino que también tiene otra gente desde Irán que dice, y nosotros vamos a lo. O sea, ¿cómo van a entrar en guerra Israel con Irán, este diseñador con otro diseñador que conoce allí, una madre con otra madre? Imposible. Son casos en los que esto ha generado una peace factory, una factoría de paz, que dice, pero, y por eso yo llego a la conclusión de que sería imposible que entre igual, no sé, Corea, es verdad que hay otro tipo de violencia, de terrorismo, la hijadista, etcétera, que todavía vive en un mundo un tanto encerrado a pesar de las redes sociales. O sea, ¿cómo alguien va? Y yo creo que son los casos de los verdaderos héroes, Manin, o sea, gente que dice, la NSA está haciendo esto, la CIA está haciendo esto, el caso de Assange con Wikileaks, etcétera. Yo creo que hay gente que dice, yo, ¿cómo estoy colaborando o protegiendo? Y son condenados, de ahí el poder de las redes sociales, mucho más que otros militares, por ejemplo, norteamericanos, que han matado a civiles. O sea, a algunos de ellos les han caído condenas de 35 años, y por matar clarísimamente a civiles desarmados, las condenas pueden ser mucho más reducidas. El poder de las redes es grande. Yo creo que estamos todavía en una fase que es muy incipiente. O sea, que me resulta muy complicado imaginar de qué manera se va desarrollando, de qué manera se va interrumpiendo, de qué manera pueden contribuir. Estamos al principio, ¿no? Estamos muy al principio. Daros cuenta que es que es una cuestión de hace 10 años, no hubiésemos hablado de ninguna de las maneras de esta situación.